Bueno, en esta ocasión crearemos una cuenta de correo electrónico y la haremos en Gmail, puesto que es la mejor opción por varios factores. Así que comencemos. Lo primero que debemos hacer es abrir el navegador de internet y escribir en la barra de direcciones www.gmail.com para que nos dirija a la página principal de Gmail. Una vez ahí, buscamos el botón de crear una cuenta y nos manda para acá. En esta parte comenzaremos a rellenar los datos que nos piden. Lo primero es el nombre, un apellido y en la parte del nombre de registro debemos poner el nombre que deseamos para nuestra cuenta de correo. Pero recuerda apretar el botón de comprobar compatibilidad, porque si ponemos un nombre que ya esté registrado en la base de datos de Gmail, nos aparecerá un mensaje que nos dirá que el nombre no está disponible. Aquí nos dará una serie de sugerencias. Por eso es que siempre los nombres de correos son raros. Algo así como dos de pastor sin verdura. Bueno, cambiamos el nombre y comprobamos de nuevo la compatibilidad. En este caso, el nombre está disponible. Ahora debemos generar una contraseña. Esta debe tener ocho caracteres como mínimo. Pero quiero hacerles una recomendación, ¿eh? Mezclen letras mayúsculas y minúsculas, así como números y símbolos. Por ejemplo, Donovan 1986. Así será más complicado que usuarios no deseados entren a tu cuenta. Pero también pon algo que puedas recordar fácilmente. Y nunca pongan fechas de cumpleaños o que tu nombre de usuario sea tu clave. Eso es tan común que cualquiera puede darse cuenta y violar la seguridad. Bueno, sigamos. Introducimos nuestra clave en el recuadro siguiente. La volvemos a introducir aquí. Desactivamos las opciones siguientes. Y luego elegimos una pregunta de seguridad. Esta tiene la función de que en caso de que olvidemos la contraseña de nuestra cuenta, esta pregunta puede ayudarnos a recordar. En este caso escribiré mi propia pregunta que será... ¿Quién se ha tropezado 1986 veces? 6 veces y ya colocamos lo que queremos de respuesta. El correo de recuperación es opcional. Para más seguridad, la respuesta de la pregunta de seguridad se manda por correo electrónico, pero puede dejarse en blanco. Bueno, ponemos el nombre de nuestro país y en esta parte debemos escribir lo que está en la imagen. Si gustas, puedes leer las condiciones de uso del correo. Y ya por último, hacemos clic en el botón Acepto crear mi cuenta. Y este nos envía esta página, que nos enseña de manera muy rápida el funcionamiento del correo. Buscamos las letras azules que dicen, estoy listo para acceder a mi cuenta. Presionamos aquí y nos lleva directamente a lo que es nuestro correo. Lo primero que nos abre es la página de recibidos. Y tenemos un primer correo que nos envía el equipo de Gmail. Para leerlo, simplemente le damos clic encima y aquí está el correo de bienvenida. Y así es como se leen todos los correos electrónicos, con un solo clic. Ya se fijaron, hay demasiados botones, pero no se preocupen. Lo más importante es este menú de la izquierda, porque desde aquí podemos controlar la cuenta de correo. En Redactar es donde escribimos nuestros correos para enviárselos a nuestros amigos. En Para escribimos la dirección de correo de la persona a quien queremos contactar. El asunto es como el título de nuestra carta, o una breve descripción de lo que trata el correo. Y en esta parte es donde redactamos el contenido. Y ya solamente hacemos clic en enviar para enviar nuestro correo. Por algo así se le llama el botón, ¿no creen? Bueno, regresemos al menú principal. Como ya les platiqué, aquí es donde se controla todo. En Redactar escribimos correos. En Recibidos es donde se almacenan los correos que nos enviaron. En Destacados son los correos que marcamos con una estrellita. Por lo general lo haremos con correos importantes o con un contenido especial. En Enviados tenemos las copias de los correos que ya mandamos. En Borradores hay mensajes que no terminamos de escribir y tenemos la pestaña de contactos. Es como la agenda. Ahí están las direcciones de los amigos e incluso podemos chatear en esta pequeña parte. Si alguno de nuestros conocidos está en internet al mismo tiempo que nosotros, podemos contactarlo de manera inmediata por aquí. Bueno, eso sí fue mucha información. Recuerden que la mejor manera de aprender es practicando. Gracias. Gracias por ver el video.